¿Quieres un sándwich mixto ahora? Sí, bueno, he comido ahí en el cabrino si te traemos otro. No, ya es mucho. Tú tienes buen comer, Mario. Yo tengo buen comer, sí. ¿Quieres el plátano? Ya he comido también. He comido también. Es un plátano que ha traído una muchacha que es una craqueta, tía en la hostia. He comido plátano y he comido un sándwich. Pero te doy un poco. Te doy medio plátano, Mario, lo compartimos. Sí, sí. De verdad. Este plátano, este plátano, este plátano es la hostia. El plátano está buenísimo. Te está dando de sí, te está dando de sí. Te está dando, sí. Queda un cuarto. ¿Un cuarto de qué? Un cuarto de plátano. Un cuarto de plátano. Para ti, para ti. Eso es demasiado sano. ¿Alguien quiere un cuarto de plátano? No engorda, eh. Los plátanos se engordan de cojones, eh. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, que no, que esto va directo al sistema endocrino. Me engorda. Lo he inventado, eh. Sí, sí. Bueno, ¿tú crees que engorde a esto, Natalia? ¿Tienes conocimiento de nutrición? No, yo creo que yo no estoy puesta en eso, la verdad. Vale, sé que es... Bueno, ah, ¿lo quieres tú? ¿Quieres comerte el plátano que tú mismo me has traído? Perdón, es que se lo voy a dar a la propietaria. Perdón, ya voy con la entrevista. La verdad que está riquísimo. Has comprado un plátano de puta madre. Un aplauso para esta chica, que es una máquina. Voy a guardar la cáscara aquí como una reliquia, eh. Como el brazo de Santa Teresa. Perdón. Estamos hablando de sándwich mixtos primero. Sí. ¿Qué es eso? Échalo. Échamelo. Un sándwich mixto. Y según viene para ti. Comida, Mario. Claro. Esto no es un sándwich mixto, o sea, esto es atún con pimiento rojo, que yo nunca... Es una cosa que no entiendo. Pero un sándwich de atún no es buenísimo. El pimiento rojo en el atún. ¿Cómo? En los sándwiches de atún, el pimiento rojo. ¿Por qué? O sea, eso es una barbarie. Porque... No, porque se crían así los atunes. Es principatorias especiales que les meten pimientos y luego solo hay que cortar el atún en rodajas. Como las aceitunas. Las aceitunas con anchoas, lo mismo. A usted le está gustando el sonido. Sí, esto es... La gente suya está disfrutando. Se lo va a comer el tío. Es que hambre. No tiene hambre, ¿eh? ¿Nathalia quieres un poco? No. No, gracias. Si tenéis que elegir un tipo de bocadillo, o sea, si tenéis... Solo podéis comer un bocadillo en lo que os queda de vida. Un tipo de bocadillo. ¿Qué elegís? El vegetal. Bueno, oye, pero ¿qué pasa? Claro. Joder, pero... No sabéis... No sabéis que había venido hoy la federación de ganaderos. De ganaderos de España, ¿eh? Joder, hombre, por favor. Es que es la primera vez que viene. No, hombre, que no como carne. Cero chicha. Ah, amigo, claro. Entonces, ¿qué hago? Es que se ha levantado también aplauso de los veganos entre el público. A ver. Soy menos, pero bueno. Cero chicha. Cero chicha. O sea, ¿vegana o vegetariana? Vegetariana. Vale, o sea, huevos y miel, si no. Y que eso y esas cosas, sí. Y un buen abrigo de zorro. No, eso se lo dejo a Rosalía. ¿Por qué? ¿No lo sabéis? ¿Le gusta a Rosalía el abrigo de zorro? Sí. ¿Por qué? Pues, no sé, se hizo un montón de fotos con abrigos de zorros de varios colores. ¿Cómo de varios colores? Como los pollitos aquellos de la feria de... Yo la amo, ¿eh? La amo, la amo, pero es verdad que... ¿Zorros de colores? Sí, salió en todos lados. ¿No lo vi? ¿Cuándo fue eso? Pues, no me acuerdo. ¿Lo habías subido tú esto, Mario? Que a Rosalía le gusta matar zorros con sus propias manos. A palés. No, no, no. A palés. A palés. A palés. A palés. Es la canción nueva, ¿no? Por eso. Está chula, ¿eh? Está muy chula. Hay que escucharla dos o tres veces porque es más rap, más duro, pero está guay, ¿eh? A mí me encanta. Estas fotos. A ver, ponedlas. El tema tenemos nosotros de Rosalía en la peli, ¿eh? Sí, sale en la peli. Pero eso será sintético. Que no, que no, que salió que era de zorro. ¿Por qué lo sabes? ¿Te da la sensación de que es natural? Porque salía en internet y todos sabemos que lo que sale en internet es verdad. Es todo verdad, la verdad. No, no, es tal cual. Si sale en internet es verdad. Es true. Vale, vale. Bueno, yo qué sé, no sé. A lo mejor no lo sabía ella, a lo mejor no lo sabía. Igual no lo sabía. Hicieron el outfit y le pusieron ahí un zorro encima. O sea, que también puede ser. Es que a veces te hacen el outfit y el outfit lo carga el diablo, ¿eh? Sí, sí. Te ponen una cosa y de pronto tú el cuello ese que llevas está hecho de lince. El borreguillo este de la chaqueta. Hostia, no. Imagínate. ¿Has mirado la etiqueta? ¿Eh? ¿Has mirado la etiqueta? No, porque no. Eso no me lo he apuntado, pero ahora ya me estás dando. Lo he pensado cuando estabas hablando de Rosalía y del pelo de los animales. Mira la etiqueta. Esto es sintético, esto se nota que es sintético. ¿Puedo tocarlo? Claro que sí. Siempre funciona eso, ¿eh? Sí, hombre, es que... Esto es de cordero vivo. Esto es de cordero más pequeño, ¿eh? No, tío. De cordero sufrío, ¿eh, Mario? Pobre animal, tío. No me digas eso. A este cordero le han dicho que iba a pasear por el campo y le han hecho ¡pah! Cuidado, ¿eh? No, no. Pobre. No, 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 es sintético, es sintético, es sintético, es sintético, claramente. Llevas algo, bueno, lo tuyo es sintético, claramente. Bueno, a lo mejor lo han hecho niños, no sabemos, es que eso también puede ser, o sea, que podemos ir de mal en peor, o sea. Claro, es que es un bucle, ¿eh? El mundo está jodidísimo. Y lo otro, que es como de este antiguo esto. Claro, claramente es sintético, pero efectivamente. Plástico que es malo para el planeta. Igual es una cadena. Pero de repente parece que soy súper, y yo en realidad no reciclo ni nada de eso, pero... ¿Qué quedamos? ¿Te gusta el planeta o quieres acabar con él? Ya acaba él solo, consigo mismo. O sea, molaría, molaría es ser vegetariana, pero ir a restaurantes vegetarianos en un Hammer. ¡Bum, bum! Aparcando ahí, tirando plásticos a la calle. Ay, ay, ay. Tú tienes, has hecho algún, Mario, ¿quieres contar algún acto tuyo en pro del planeta guapo que te quieras tirar el rollo? Algo que has hecho guay de salve a un delfín, reciclo siempre. Pues, hombre, intento reciclar, la verdad. ¿Eso qué ha sido? Eso ha sido que ponía Mario Casas actor. O sea, vale. Porque eres actor, Mario, acuérdate. Bueno... Hostia, qué buenos días. Es como de las peores promociones que estoy teniendo. Estoy pillando por todos los lados desde el viernes. ¿Por qué? No sé, tío, estoy pillando. ¿A dónde has ido antes? Bueno, ayer sé que fuiste al hormiguero, pero llegué a casa tarde y no lo pude ver porque me quedé dormido antes. Ya me han dicho que no querías ver nada. Ya me han dicho... No, pero el hormiguero lo veo casi todos los días y ayer no lo vi. No, 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 que llevo una promoción como, no sé, como... ¿Te están dando caña? Sí. ¿En plan qué? Lo que acabas de decir, o sea... No, hombre, pero esto era... Bueno, o sea, va ahí, va ahí. Era un chascarrillo. No, bueno. Eres un figura, Mario. Hablando de cosas varias. ¿Sabes que yo te envío mucho, Mario? Gracias. Lo de reciclar. Eso. Estabas contando. Pero reciclas las botellas también, de vidrio. Reciclar es decir... Poco, poco, poco. O sea, me han dicho que reciclabas todo el rato. Pero no reciclo mucho, la verdad. No, hombre, por favor. No tengo tiempo. Tengo ahora mismo poco tiempo. Ya, a ver si es echarlo a un bote u otro. Bueno, bueno. Pero ¿sabes que luego todo va al mismo sitio? No, hombre, no. Que sí, que me lo han contado que es verdad, que lo recicla. ¿Quién te lo ha contado? Y luego lo llevan todo al mismo sitio. Luego hacen como croquetas de cocina. Lo echan todo junto y dices, tío... ¿Quién te ha contado eso? Gente que está superpuesta en Internet. Internet, sí. ¿Te lo ha contado Ortega Smith? Natalia, va todo junto, va todo junto. No recicle, va todo junto. Con eso hacen comida para los negros, que están comiendo mucho. Que quieren quitarnos la basura. Buscarlo, buscarlo. Vamos hoy a intentar hacer, a desmentir bulos. Igual es verdad. Buscarlo, Miguel, buscar arriba algo de eso. Que va todo al mismo camión, que va todo al mismo camión. No me lo creo, no me lo creo. Fíjate, fíjate. Que hay que reciclar. Buscarlo, por favor. Pero vale. Bueno, a mí entras pone el tráiler. ¿Qué tráiler? El que sale que somos actores. Ah, pensaba que como estaba hablando de camiones de la basura, pensaba que quería un tráiler de la basura. A ver, mira, mira, mira. Pone... Es falso mito. El falso mito de lo juntan todo, que sí, que es mentira, que lo reciclazca y que hay que reciclar. Pues yo me lo creí. Una leyenda urbana, ¿no? Natalia, no te creas las cosas, que la gente intenta engañar mucho a las personas, ¿eh? Bueno, no lo sé, eso es un artículo. Tampoco vamos a leer el artículo ahora. Hay que reciclar. Bueno, bueno, pues entonces ahora vamos a reciclar. Yo solo tengo dudas con los condones. Desde aquí lanzo un mensaje a la gente que sabe de esto dónde hay que echar un condón. Porque es plástico y es orgánico. ¿Sabes lo que digo? ¿Qué ibas a decir? ¿Estás alguna vez, Plas, prueba a tirarlo en el váter? ¿Un condón? No, tío, eso es malísimo. Pero una vez... Es que no te queda otro. ¿Cómo es que no te queda otro? No hay papelera. Siempre te lo puedes guardar en el bolsillo. Ir por la calle intentando ponértelo atrás para no sentarte encima, porque entonces... ¿Cómo va a apretar una napolitana? Te haces un nudito. Claro. Te haces un nudito arriba y ya está. Y ya está. Pero ¿en qué situación te has visto tú tener que tirar un condón al váter por emergencia? Da igual. La imaginación puede saltar de repente. ¿Te lo había contado esto a ti, Mario, alguna vez? No, hombre, no. Tuvo que tirar un condón como en una película de acción, como si fuese una granada. No. No. ¿Es porque tienes un semen tan poderoso que intenta escaparse del condón? Hostia, no, 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 la verdad. Intenta salir de ahí y preñar, ¿eh? No, no, lo va todo bien. Lo va todo bien. Hay que tratarlo bien. Hay un espermatozoide muy agresivo. Sí, sí. ¿Tú tienes pinta, Mario, de tener espermatozoide que agarra a la piel? Esa es la sensación viéndote, ¿eh? Hay que mojar la toalla, ¿eh, Mario? Le hago un nudo triple, ¿sabes? Para que no se escapen. Sí, sí, sí. No, perdona. Perdona. ¿Le quieres aportar algo al tema? No, no. Me parece muy interesante lo que estáis contando. Esto en cuanto a reciclaje. ¿Hay algún...? Porque los métodos de anticonceptivos femeninos, ¿dónde van? ¿El DIU y la copa y todas esas mierdas? No lo sé, no lo uso. ¿Hay una copa, no? Hay una... No, pero eso es para la regla. Ah, eso es para la regla, eso es para la regla, perdón. La copa central, tío. Ahí está pensando, coño, ¿una copa? Una copa. Eso es para la regla. ¿Qué forma tiene la copa? Yo estaba pensando, ¿qué forma tiene la copa? Es como un cono sin la base, ¿no? Sí, sí. Pero la copa menstrual, si la pones al revés, también vale para frenar el semen. Hostia. Hombre, no. ¿No? No sé. ¿No es multiuso? No. ¿Y eso dónde va? ¿Dónde va todo eso? ¿Dónde se echa eso? No, no uso, no sé, no tengo ni idea. La verdad, pero imagino que es silicona. ¿Es silicona? Es silicona y se lava. Y se lava, no se tira. Es de reutilizar, como una barra libre de Sprite. Se lava y no se tira. Ah, vale, vale, perfecto, ¿ves? Por así encima reciclas. Voy a empezar a utilizarla más, ¿eh? Vale. ¿Y luego? ¿Y qué pasa? La serie, la película. La película. La tengo, la tengo, la tengo. Felipe, ojalá fuese una serie. ¿Por qué? Bueno, porque es un peliculón y ojalá... Ah, que haréis que se prolongase en el tiempo. Ahora por capiplón. Claro, claro. Hostia, el cartel está guapo, ¿eh? Lo enseño, ¿eh? Sí, por favor. Que Mario Casas, aparte de hablar de reciclaje, han venido a presentar... ¡Adiós! ¡Adiós! El cartel es bonito, ¿eh? Sí. ¿Tenéis, tenéis... ¿Hay tráiler? Bueno, lo has dicho antes, ¿no? Sí, sí. Y después del tráiler poner un vídeo que se llama el cura volador globos. Por favor, por favor. Pero eso en YouTube. ¿Un vídeo de YouTube? Sí, sí. Ir buscándolo, Miguel. Pero primero el tráiler. ¿Cura volador globos? Sí. Dios. Bueno, porque el tráiler es dramático. ¿Tienes algún vídeo que quieras poner con YouTube, Mario? Ve pensándolo. ¿Algún vídeo que veas tú habitualmente? ¿Tienes algún vídeo que veas habitualmente cuando estás triste? No, la verdad que no... Ahora vas a ver. El que yo digo te va a encantar. Bueno, ve pensándolo. Si te ocurre alguno, lo ponemos. Venga. Vale, vamos a poner el tráiler de Adiós con Natalia y Mario. Tienes que parar el coche, Triana. Y la mano. Y el mano lo que nos espera. La niña no se entra. La niña no se entra. Niña se entra de todo. ¿Qué te importa? Y me deja elegir. Que tenemos que saber nosotros de unos rumanos. Que dónde está mi hija. Dónde está mi niña. Esta mañana han encontrado muertos en un coche. ¿Quién le pegó el paro a los rumanos? Ya verás con la fortuna y con la tabúa. Y si se lavan las manos ya veremos qué hacemos. ¡Que se enteren las 3.000 y toda Sevilla! ¡La fortuna ha matado a mi niña! Ustedes no sabéis de lo que he capaz de me hacer. Es un peliculón. Qué pinta, ¿eh? Es un peliculón. Se me han puesto los pelos de gallina, ¿eh? Sí, es un peliculón. Y musicón, ¿eh? Vale, Ricardo, ¿cómo...? Ah, bueno, el vídeo del cura. Pero no sé si es ese. ¿Lo tenemos? Yo he visto un faldón que pone Encuentran sin vida el cuerpo del cura. No sé de qué va el vídeo, ¿eh? Pero... Natalia, ¿qué vídeo ponemos? Bueno, no sé, ahora de repente ha sonado todo muy dramático. Hemos buscado cura, globos, ¿cómo era? O no lo pongáis que la gente lo busque. ¿Cómo es? Ya está, seguimos con la entrevista. ¿Cura? Es un cura que de repente lleva unos globos de helio y se va. En Brasil, o sea, es dramático, pero en realidad... ¿Como haciendo una analogía con la ascensión de Cristo al cielo? Da igual. Lo que lo vea la gente sí quiere verlo. Pero ¿y luego cómo vuelve? Que no es en plan... ¿Cómo vuelve a la Tierra luego? No lo sé. Se va con Dios. Adiós. Adiós. Un momento, Natalia. Iba con la peli. Estoy viendo por dónde van las cosas. Adiós. ¿Estás pidiendo que pongamos un vídeo en el que muere un cura? No. ¿Como vídeo cachondo? Natalia, por favor. Que lo busquen. Que lo busquen. Si queréis ver a una persona teniendo un accidente mortal, pues buscadlo. No es eso. Vale, pues os hago la... ¿Queréis ver la caja? Venga. ¿Tú no la viste la última vez que viniste, no? No, no estaba. No existía todavía. No existía. ¿Qué tal tu hermano Oscar? Mi hermano increíble. Me cayó muy bien cuando vino, ¿eh? Mejor que nadie está. ¿En qué anda? En Barcelona, haciendo una peli para Netflix. ¿Está contento? ¿Ese chaval? Mucho. Que le cogí cariño a ese muchacho. Está contento siempre. Es que eso me pareció. Desprende felicidad siempre. Es la hostia de ese tío, ¿eh? Sí, sí. Es que le vi saliendo aquí y dije, míralo, que eso es lo que le gusta la felicidad. Quiere volver. Que venga a lo que quiera un día. Claro. Que me cae muy bien ese muchacho. Eso lo digo. Tú tampoco. Claro, tú eres la primera vez que vienes, ¿no? Yo es la primera vez, sí. Pues os enseño la caja, los dos, ¿eh? ¿Habéis firmado? Sí. Sí. Vale. ¿Vas a ir a verla ahí entre los dos? En realidad... Me da como costa. ¡No, hombre, no! No, 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 no rompas, no rompas. ¿Qué haces? ¿Para enseñárselo? No, pero si lo puede ver también. Que no quiero verlo. ¡No, hombre, no! No quiero verlo. He visto así de reojo. Para que luego se ponga dramático con lo del cura volador. Es que eso te iba a decir, pero si te gusta ver a curas cayendo al... Uf. ¿Pero has llegado a ver algo, Natalia? Sí, sí, así. Claro, y si se dice... Yo no quiero verlo. Si se dice... Hay que pagar 50.000 euros. ¡No! ¡No! Pero... Tú puedes decirlo. Tengo que decir una cosa que se lo he dicho a... No, 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 que va, que va, ojalá. Se lo he dicho a Natalia. El DNI que ponéis, que hay que poner, no es el verdadero. He puesto otro DNI. Da igual, pero esto cualquier abogado medio bueno te pilla. Porque para empezar, porque lo estás diciendo aquí ahora, es que claro. Pero lo que vale es que no son los papeles. Ni firma, o sea, eso sí, eso no tiene sentido ese papel. Pero al decirlo aquí, has hecho lo de Sergio Ramos cuando le sacaron, cuando forzó una tarjeta amarilla y dijo... He forzado una tarjeta amarilla. Y dijo el comité de competición, pues para tu puta casa, pues... Claro, si lo cuentas tú... Ay, qué desagradable. Lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué? Es que vienen como al circo romano, dicen cosas tan locos. Vale, vale, ya está. Hostia, tío. Vale, ya está. Y ahora, dinero. Claro, tú ya has venido, pero habrá que actualizar. Pero no sé si dijiste la pasta. Menos. ¿Eh? Sí, sí. ¿Lo dijiste? Tenías pasta, tenías dinero y... Y relaciones sexuales. Eso. En el último 30 días. Eso, eso. Vale, pues actualicemos. Muy poco. O sea, ¿dinero ha ido a más o a menos? ¿Cuánto dijiste la otra vez? No dije dinero nunca. ¿Y no lo vas a decir hoy? ¿De qué relaciones? Tampoco. Más o menos. Relaciones. Más o menos. En la segunda vez da un poco más... No dijiste nada, hoy da un abanico. ¿De relaciones? No, de dinero. Es que tampoco dije nada de relaciones. Es verdad, te callaste como un zorro, ¿eh? Por eso. Qué listo. Di algo hoy. Di algo. Poco. He tenido un mes complicado. ¿Por qué? Bueno. La vida, ya sabes. O sea, pasan a veces cosas que uno tiene más suerte, menos suerte. ¿Pero has tenido un mes complicado en ambas cosas? En ambas cosas, no. ¿Has perdido dinero? Trabajo, trabajo, bien. He perdido dinero, no. Vale, vale. Pero lo otro, sexo... ¿En sexo te ha ido regular? Me ha ido regular mal. Viniendo de bien, muy bien. Sí. Venías de bien, muy bien y has pasado a regular mal. Regular mal, mal, sí. Joder, mire. A veces uno tiene menos suerte, entre comillas. Mario Casas, ¿eh? Que da... Vale, vale. Sí, sí. Bueno, sale el sol todos los días, Mario. Eso... Por suerte, por suerte. Pasa un poco el tiempo y la cosa se va reubicando y el tren vuelve a las vías. Esperemos, esperemos. Seguro que sí, Mario, tío. A ver, ojalá, ojalá. Seguro que sí. A ver, esperemos. A veces hay suerte, a veces. Que sí, va a haber suerte, Mario. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Yo creo que algo va a caer, Mario. ¿Sí? Vamos, Mario, joder, vamos, Mario. Venga, Mario, tío, ánimo. Tú puedes. Creo que era un colega mío el que lo ha dicho. Seguramente, sí. Natalia, ¿quiere dan informaciones? ¿Dinero y relaciones sexuales? Va. Yo soy del equipo de Carolina, y usted. ¿Qué dijo? Que tiene un amigo, un compañero de piso. Sí. El mío se llama Lelo. Ah, ella es verdad, Carolina dijo que tenía un succionador de clítoris que lo estaban fundiendo. Que lo había tenido que mandar a por recambios porque la cabeza rotadora... Eso está de moda ahora, ¿eh? Por eso tengo yo menos relaciones. Está la gente diciendo, que Mario Casas ni que Mario Casas. Es una movida. Ustia, es así el sonido, ¿no? Lo conoce. Como cuando estás en el dentista, te ponen ahí... Acércate el micro para que se registre bien el sonido. A ver, al otro lado. Ojo, ¿eh? Qué hijos de puta, ¿eh? No, tío, ponedos la pida. Los succionadores de clítoris. Bueno, eh. La culpa no es de los succionadores. La culpa es de vosotros que vais siempre a lo hueso. Eso es, no tan... Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Tienes razón. Es que es verdad. Menos mal que existe. Tienes razón, tienes razón. El succionador de clítoris nos está haciendo abrir los ojos. Pero es que no se ha inventado antes. Es algo como muy de ahora, ¿no? A ver, cosas había, ¿no? O sea, cosas había antes que eso, ¿no? Sí, claro. Pero esto es medio nuevo. Y ha supuesto un salto cualitativo fundamental. Sí. Quien no lo haya probado, que lo pruebe y que lo descubra. Hace ese ruido, ¿eh? Bueno, vosotros hacéis otro ruido que... Que a veces, no sé, me quedo con el ruido ese, ¿sabes? En Cero, de Movistar Plus. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!